...pasos estratégicos para ser un emprendedor y eso es lo que yo les empiezo a compartir. Pero antes que nada, antes de empezar eso, tenemos que tomar muy en cuenta y desprendernos del factor miedo. El factor miedo genera este tipo de cosas. No tengo dinero, no voy a funcionar, soy muy joven, muy viejo, no tengo apoyo de mi familia, ok, irán. Antes, para seguir los cinco pasos, tenemos que desprendernos los miedos. Los cinco pasos para ser emprendedor. Primer paso, tener en claro qué es lo que quieren. Es muy importante tener en claro qué es lo que quieren porque el error de muchas personas es que no saben qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que están buscando? No aclaran sus ideas. Por general, se confunden mucho. Nosotros, mi grupo, que nos tocó hacer el proyecto, nos chocamos mucho porque en el momento de que el profesor nos dijo ¿saben qué? Tienen que hacer esto, esto, esto. Nosotros no sabíamos qué producto de pronto ofrecer o qué hacer. De pronto nos confundía mucho y tocábamos bastante y llegó a un punto de confusión. Y después, cuando ya supimos qué es lo que queríamos y qué es lo que íbamos a hacer, las cosas fueron avanzando. Entonces, es muy importante tener en claro qué es lo que quieras. Segundo punto. Buscar la persona que te deba ayudar. Aquí se encuentra otro tipo de error. Muchas veces tocamos en la fuerza equivocada o buscamos el apoyo en la persona equivocada. Hay que tener en claro, por ejemplo, que en todo sentido, si buscamos capital, no vamos a buscar una persona que...